Ya disponible en México la tablet gamer con Windows más poderosa del mercado, con ustedes la ASUS ROGFLOW Z13. Desde el empaque comienza la experiencia, wow, sí que es muy atractiva y esta ventana transparente la hace aún más sexy, podemos ver sus entrañas. Llena de detalles como la parte del canto superior, Republic of Gamers. Cuenta con esta especie de etiqueta o pestaña que la hace lucir fashion, pero con esa podemos abrir el soporte de manera más cómoda y colocarla en el ángulo que necesitas, ya que también incluye un lápiz óptico con el cual podrás tomar notas, dibujar o hasta jugar. Tiene un puerto USB tipo A y un jack para audífonos, además un puerto USB tipo C y del otro lado si abrimos esta tapa de caucho encontramos uno más y un DisplayPort y además tiene una ranura microSD, teclado retroiluminado desmontable y cámara frontal como trasera, 512 de almacenamiento en estado sólido, 16 en RAM, una tarjeta de video RTX 3050, además de un Intel i7 de duodécima generación y tiene las 3Ps, práctica, poderosa y portátil. Tiene un precio aproximado a los 40 mil pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!